Así es, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de la vacunación, de la descentralización, ya se va a vacunar mucho, muchos, muchos menos aquí en el centro, en la arena Carlos Paz, y se va a empezar a abrir para que nos vacunemos en distintos lugares, en distintos puntos de la ciudad, en distintos caps. Contra el COVID, ¿no? Y no solamente tercera dosis, hasta aquellos que nunca se pusieron su primera dosis, también hay disponible primera y segunda y tercera dosis, y por eso ya empezaron a recorrer. Ayer estuvieron los lunes, van a estar siempre en lo que es Las Rosas Centro, los miércoles en Colinas, los viernes en Barrio La Quinta, martes y jueves, sí, en el Arenas. Bueno, sobre este tema estuvimos hablando con el secretario de Salud, Julio Donis. Lo que ha pasado, la disminución de vecinos y vecinas asistiendo a buscar su vacuna en el Estadio Arena, nos ha permitido rediseñar una nueva estrategia, por lo tanto, todos saben que el Estadio Arena funcionaba de 8 a 14 horas, entonces teníamos una amplitud horaria muy, muy grande para la cantidad de vecinos que iban a buscar su vacuna. Por lo tanto, y también atento al comienzo de la actividad escolar, de que los niños estén empezando el colegio, lo que hicimos con todo el equipo de aquí del municipio es diseñar la estrategia de estar cerca de los vecinos. Para eso, lo que hicimos es disminuir días de atención en el Estadio Arena y llegar a los barrios a través de nuestros centros periféricos de atención primaria de la salud. Entonces, lo que hemos pensado a partir del día lunes de ayer, ya comenzamos los días lunes, vamos a estar durante las primeras 3 o 4 semanas, vamos a estar en el centro odontológico de barrio Las Rosas, en la zona sur de la ciudad, repito, en el barrio Las Rosas Norte, vamos a estar trabajando los días lunes de 17 a 19 horas. Los días martes y jueves, por la mañana, vamos a seguir trabajando en el Estadio Arena de 8 a 12 horas. Los días miércoles, vamos a estar vacunando en el centro periférico de atención de salud de la zona oeste, en el barrio Colinas, de 17 a 19 horas. Y los días viernes, en el barrio La Quinta, en la calle México, también en nuestro centro de atención de salud, vamos a estar vacunando los días viernes de 17 a 19 horas. Entonces, repito, martes y jueves, por la mañana, en el Estadio Arena, de 8 a 12 horas. Lunes, en el centro odontológico de barrio Las Rosas, los miércoles en Colinas, y los viernes, en la quinta, de 17 a 19 horas. ¿El isopado cómo se maneja en este momento? Bueno, todos sabemos aquí en la ciudad que el puesto de testeo, de llamado CEDER, que había colocado la provincia, ya el día 28 terminó su tarea, por lo tanto, nosotros vamos a seguir con nuestra estructura desde el hospital municipal, así que todos los vecinos que deseen testearse, por supuesto, pueden llegarse al hospital, en la playa de estacionamiento, donde tenemos los contenedores, que los tenemos habilitados para tal efecto, todos los días, de lunes a lunes, de 15 horas a 18 horas. Así que todos aquellos vecinos que tengan dudas sobre su estado de salud y deseen testearse, lo pueden hacer de lunes a viernes, de 15 a 18 horas, en nuestro hospital municipal. ¿Alguna petición particular deben de tener? No, como siempre, aún así, no tengan síntomas y tienen alguna duda, por supuesto que pueden llegar a testearse. Lo que siempre les recomendamos a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que consulten a su médico, nadie mejor que el médico para decir qué es lo que tienen que hacer, cuál es el procedimiento, porque también recordemos, no todo es COVID, hay una disminución en los casos muy importantes. Nosotros ayer, el día de ayer, hemos testeado 87 personas en el hospital, en los contenedores, y solamente tuvimos dos casos positivos de COVID. Por lo tanto, hoy sabemos que, no solamente aquí en la ciudad, sino en todo el país hay un aumento muy importante de cuadros de gripe, así que estemos atentos, por supuesto consultemos estos médicos, porque otro es el tratamiento, otros son los pasos a seguir. Así que siempre, a todo el vecino que tenga dudas sobre su estado de salud, que no lo considere que es COVID, sino que se testee, por supuesto, pero que también paralelamente consulte a su médico para saber qué es lo que le está pasando. ¿La vacunación es para completar, o sea, segunda dosis, tercera dosis también? La vacunación, como siempre, es a todo aquel vecino que no ha recibido nunca una dosis, o sea, puede ir a buscar su primera dosis. También los vecinos que necesiten completar su estoma primario de vacunación, que van a buscar su segunda dosis, y también para aquellos que van a buscar su dosis de refuerzo, o llamada tercera dosis, también lo pueden hacer. Así que pueden aplicarse, primera, segunda y tercera dosis. Muy bien, ahí está. Está bueno, Marce, que se ha notado cómo los vecinos ya se han empezado a acercar, por ejemplo, ayer, la zona sur de Las Rosas, muchos se han acercado, bueno. Que muchos se complicaban, la tercera dosis te llegó en verano. Claro. Si vivías en el sur, hasta venirte a Carlos para hacer un caos. Sí, sí. Entonces, hasta la línea de la zona, venís un caos, así que está bueno que suceda esto. Muchos están hasta completando con la segunda dosis recién ahora. Sí. Sí. Sí.